Gracias por continuar informándose con nosotros aquí en www.laprensa.com.ni La Cámara Nicaragüense Láctea ha descartado que en los próximos meses incremente el precio de la leche en el mercado nacional. Hace poco me di cuenta que hubo incremento de precio de queso, pero no hubo incremento de precio de la leche. Entonces eso no sé si se ve a especulación. El precio de la leche se ha mantenido estable en la época de invierno. No esperamos que vaya a subir en este momento y tampoco bajar. ¿Cuánto se está recuperando la leche? Ahorita el precio del litro de leche anda en 10.50 promedio.